¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Lineage 2 Revolution en español y es global, ya lo puedes descargar de manera gratuita desde el Google Play Store. Hoy quiero hablar de las clases, no hago tutoriales, no suelo hacer tutoriales, pero como este juego me gusta mucho y mucha gente se puede sentir perdida, quiero explicar un poco la diferencia de las clases a la hora de crearte un personaje, luego me voy a crear otro y veréis el nacimiento de mi otro personaje, lo voy a tener al final 4 pero poco a poco, voy a hacerme ahora después de este tutorial por decirlo así o explicativo para no llamarle tutorial mi personaje. Vamos a empezar con este que sería el humano, vamos a hablar de los humanos, los humanos se dividen, bueno antes de hablar de cómo se dividen, vamos a ver aquí aquí tenemos sus parámetros de personaje, veis toda la vida que tiene, el HP es la vida, defensa, críticos, ataques, mp es el maná y el eva no recuerdo lo que era, realmente creo que no lo sé, no estoy seguro si lo sabía o no. Bueno pues vamos a empezar un poco con los árboles de la clase, el humano se divide en en estas clases que están aquí, donde tenemos el guerrero, el guerrero sube, se divide en dos, que sería el paladín, el paladín tiene, usa arma y escudo, como lo veis aquí, mira toda la vestimenta que tiene, bellísima, y lo que destaca de él es que es un tanque que tiene una defensa altísima y un buen set de habilidades de defensa, es decir, la ropa que lleva es súper pesada para aguantar los golpes de los monstruos. Aquí tenéis algunas animaciones de las cosas que él hace, él hace aquí una bofetada, este se llama represalia, y este se llama majestad. En la majestad aumenta la defensa durante un instante y devuelve parte del daño recibido, este es cuando estás peleando contra un monstruo, solo espada y escudo, un grito atacante que provoca a los enemigos, los que golpeé se vuelven temporadamente incontrolables y sin habilidades, ¿habéis visto? Esto nos llama la atención hacia ti. Y con este oscila el arma en un amplio arco que inflige daño a los enemigos, los derriba y los provoca. Es decir, él llama, se acerca a los bichos, los llama hacia él, los van a atacar a él, mientras detrás de él tiene curanderos y personajes que atacan de distancia. Vale, luego tenemos el caudillo. El caudillo es un guerrero que utiliza doble espada, como veis aquí. Inflige muchísimo daño atacando y debilitando permanentemente al enemigo, va haciendo demasiado daño. Yo quizá me vaya por esta clase, para esto necesito tener nivel 31 para definirte, ¿vale? En cuál te vas a ir. Yo por ahora me he creado uno y lo más seguro es que me vaya por este, pero luego lo voy viendo. Las animaciones que tiene o las habilidades que tiene, solo espada doble o lanza. También puede usar lanza, por cierto, ¿eh? Esta lanza traza un arco grande con el arma que inflige daño a los enemigos y los derriba. Ok. Luego tenemos tormenta de truenos. Sacude el suelo con una fuerza abismal que inflige daño a los enemigos circundantes y los aturde. Y luego este, ¿qué dice? Aumenta la velocidad de ataque y el número de enemigos a los que golpeas en un ataque. O sea, se da más velocidad de ataque, increíble, ¿eh? Increíble. Luego tenemos los pícaros de ellos. Los pícaros tenemos el cazatesoro, ¿ok? O treasure hunter, que yo lo que me dice fue el guerrero, por lo tanto solo puedo optar por estas dos, pero bueno, si tú te vas por pícaro, pues puedes optar por estos dos. Que el guerrero tiene el pícaro, perdón, el pícaro tiene el cazatesoro, que utiliza daga, como lo veis aquí. Utiliza una daga, infringe mucho daño aturdiendo y ejecutando combos de ataque. Es súper rápido, ¿ok? Vamos a ver los combos. Lanza barro a los enemigos y le inflige daño. Esto reducirá la precisión de los enemigos notablemente y no verán correctamente. Luego tienes esta, que se teletransporta detrás del enemigo y le infringe daño y aturde a los enemigos circundantes. Es muy rápido. De manera muy rápida, se teletransporta detrás del enemigo y le clava el puñal. Y este aumenta drásticamente la velocidad de ataque y la evasión durante un instante. Esto sirve para subir la velocidad de ataque y escapa. Luego tenemos el ojo del cone, que sería el arquero. Quizá me haga este, porque me voy a hacer un arquero. No sé si será este o un elfo. Y lo que tiene es que su arma es un arco, como lo veis aquí. Inflige bastante daño a distancia y ralentiza a los enemigos. Vamos a ver sus habilidades. Dispara flechas penetrantes en cono para infligir daño y derribar a los enemigos. Caen flechas en círculo. Las tiras, caen en círculo, pa pa pa, y van haciendo daño a los enemigos. Con este, se mueve con cautela para aumentar el ataque y la tasa de precisión y ataca a los enemigos que están lejos. Más puntería. Y luego el ojo del cone, activa el ojo del cone, que aumenta la tasa de crítico y inflige daño a los enemigos. Este fue el que yo creé como primer personaje. Cuando me hice el primer personaje en el Lineage 2. Hace muchos años con el cual yo comencé. Luego tenemos el místico. El místico se divide en dos también. Donde tenemos el hechicero. Y el hechicero utiliza, como veis, el bastón. Y destaca porque causa daño elevado y duradero con las llamas. Vamos a verlo. Crea una poderosa columna de fuego que inflige daño a los enemigos dentro de una zona. ¿Veis? Siempre a mediana distancia. Lanza un orbe de fuego que atraviesa a los enemigos. Y explota al final de la trayectoria. ¿Ves? Y este aumenta los PM usados para las habilidades y potencia los ataques críticos. Los ataques, perdón, de habilidades. Son de soporte para el equipo siempre. Y luego tenemos el Obispo. Que este es muy, muy de soporte porque utiliza un bastón. Mira que guapo es. Y cura, perdón, a los aliados y aturde a los enemigos. Vamos a ver. Crea una explosión sagrada que inflige daño y derriba a los enemigos dentro de esta zona. Y este te cura a ti y a los miembros de tu equipo con poderes sagrados. Lo que hace que se recupere PV y PM. ¿Veis? Esos son los... Esos son los humanos. Vamos ahora con los elfos. Pues en los elfos... Tenemos los guerreros, los pícaros, los místicos. Igual que en el otro caso, de los humanos. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Vale, en elfos entonces tenemos guerrero templario. Guapa. Guerrero templario. Utiliza espada y escudo. Destaca porque es un tanque ofensivo que causa daño de área. Es otro tanque. Hace giro amplio que daña y derriba a los enemigos, además de provocarlos para que te ataquen. Este crea una zona sagrada en el suelo que va dañando a los enemigos que estén dentro y reduce su regeneración de PV. No se pueden curar. Hay unos que se curan, claro. Y se mueve invulnerable al daño por un instante y aumenta la velocidad. Como veis, este utiliza un solo tipo de arma, mientras que el guerrero humano utilizaba dos. Luego tenemos el trovador de espada. El trovador de espada o Swordsinger utiliza dos espadas, como veis aquí. O lanza. Ok. Entonces. Inflige mucho daño y principalmente ameniza. Vamos a ver esta. Cuando dos armas dispara un aura hacia adelante y daña a los enemigos lejanos y reduce su velocidad. Con este dispara un aura que explota y daña a los enemigos y los derriba. Con este aumenta el ataque y defensa del usuario y de los miembros de su equipo. Para ayudar al equipo. Aumenta la tasa de crítico y el daño crítico tuyo y de los miembros de equipo. Este ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Luego nos vamos con el pícaro. El pícaro pues tenemos el caminador de llanuras. Un nombre raro en español. Pero bueno, sería un planeswalker. Utiliza daga. Como veis, inflige mucho daño y tiene velocidad de ataque muy alta. Tiene el triple astilla. Realiza tres ataques rápidos hacia adelante. ¿Veis? Que inflige mucho daño, mucho daño. Los pícaros son muy veloces. A los enemigos les reduce la defensa y velocidad de ataque y la velocidad. Huracán de cuchillas. Lanza una ráfaga de ataque hacia adelante y inflige el daño varias veces a los enemigos en la zona. Mira. Mucho daño. Son daños de poco, es muy rápido, pero de baja intensidad, pero muy rápidos. Aumenta considerablemente la velocidad de ataque y la velocidad y durante el ataque. Aumenta también la tasa de succión de PV. Le va quitando vida a los enemigos. Importante. Luego tenemos un ranger de plata. El ranger de plata, como veis, pues también es una arquera. Y inflige el daño a distancia, como veis. Ok. Dispara una flecha penetrante que inflige daño y aturde a los enemigos. Dispara dos rayos de energía, causando daño a los enemigos. ¿Veis? Dos. Mira. Uno, dos. Y este aumenta la tasa de crítico considerablemente. Y este aumenta la velocidad de ataque y la velocidad. Va más rápido y ataca más rápido. Esa es una buena opción para creerme yo y arquero. Y luego tenemos los místicos. Ok. En los místicos tenemos el Spellsinger, que es el trovador de hechicero. Y aquí lo dice. Es personaje de apoyo que ataca a los enemigos o los congela. Y tienes aquí el core bastón. Dispara la lanza de hielo que inflige gran daño y ralentiza a los enemigos. Y los afectados. Y luego tienen con el niluastón que invoca una tormenta de nieve a tu alrededor que inflige daño en la zona. Ralentiza y aturde a los enemigos afectados. Ahora los que le van a atacar, los congela, los paraliza un poco y se va. Luego tenemos el anciano. Aunque no es anciano. Sanador que cura gran cantidad de primeros aliados. Cura muchísimo, dice. Pilar de llamas sagradas que inflige daño a los enemigos. Los enemigos alcanzados recibirán más daño. Este es para atacar. Luego activa un efecto que te cura a ti y a los miembros del equipo que estén cerca continuamente. Importantísimo. Te alienta a ti y al equipo, lo que reduce el enfriamiento de habilidades. Y elimina los efectos negativos. Porque te van echando unos spells, unos embrujos negativos. Y aumenta tu defensa en los miembros del equipo. Está bastante bien, está bastante completo. Bueno, vamos con los elfos oscuros. Bien, elfos oscuros. Los elfos oscuros son expertos en magia oscura. Adoraban a las diosas, shillen, hasta que se regeneraron de ellas. Este es su árbol. Como veis, el HP es más bajo con respecto al humano. Y con respecto al elfo normal, pues es un poquito más alto. Aunque tiene todo lo demás. Mira, tiene más ataque crítico. Está bastante bien. Bueno, vamos a ver sus habilidades. Como guerrero. Como guerrero. Tenemos este guerrero. Que como veis, utiliza una espada y escudo. Y tiene estas cualidades. Traza un arco amplio para atacar y succionar parte de los PV. Reduce la defensa de los enemigos afectados. Son tanques. Estos son tanques. Atrae a los enemigos para infligirle daño. Los aturdes les obliga a atacarle. Y aumenta la defensa y reduce la velocidad de ataque de los enemigos durante un tiempo. Como tanque es muy bueno. Luego tenemos el bailarín de espadas. También utiliza una lanza. Y traza un arco grande con el arma que inflige daño a los enemigos y los derriba. Un arco grande. Gira para atacar y ralentiza a los enemigos cercanos. Puedes moverte mientras usas su habilidad. Se los ralentiza y se va moviendo. Aumenta el ataque. Ataque QF. No sé qué seré. Y el de los miembros del equipo. Y aumenta tu velocidad de ataque y la de los miembros del equipo. Este ayuda al equipo. Que también es bueno. Él tiene como una parte de magia. Bueno, como ya lo habéis leído antes. Luego tenemos el pícaro. Donde tiene arco y daga. Tenemos el caminante del abismo. Que solamente con daga. Ataca a los enemigos que están delante. Y les inflige daño. Y hace que sangren. Se aplica una parte del daño. Sin tener en cuenta la defensa. Luego ataca a los enemigos cercanos. Les aturde brevemente. Y hace que sangren. Van perdiendo sangre poco a poco. Y van debilitándose. Y luego tenemos el ranger fantasma. Que este. Dispara la flecha feroz que penetra a los enemigos. Y infringe grandes daños. Provoca daño y leve aturdimiento entre los enemigos. Un estado que aumenta la velocidad de ataque. Mientras desciende el alcance del ataque. Y olvida la evasión. Y se centra en atacar. Aumentando el ataque considerablemente. Mientras estás en ese estado. O sea, no te evades. No puedes irte. Pero puedes atacar. Luego tenemos la clase mística. Donde tenemos el aullar autoencisos. Que canaliza las llamadas en elementos oscuros. Para provocar daño. Puede modificar la dirección. Mientras lo lanzas. Ah, que bueno. Podemos ver que ahí. Luego solo bastón. Corrompe un área de la tierra. Para infringir daño a los enemigos. Y disminuir su defensa y velocidad. Y luego tienes este breve aumento de ataque. A su límite. Ataque al límite. Este ataque roba vidas para curar a tu equipo. Los miembros con menos PV reciben mayor curación. Que bueno, ¿eh? Danza una onda sísmica del evento oscuro. Dañando y ralentizando enemigos. Además de eliminar sus potenciadores. Y este evita que los PV se queden en menos de cierta cantidad. Cuando la habilidad está activa y restaura unos pocos PV. O sea, no deja que baje la vida más de un límite. Y luego los va restaurando poquito a poquito. Hasta interesante. Este de aquí me llama la atención. Este. Porque roba vida y puede curar a tu equipo. No para hacerlo, pero de momento me voy a hacer. Claro que lo vamos a ver. No voy a decirlo todavía. Estos son los enanos. Como veis, tienen muchísimas vidas. Son los que más vida tienen y defensa. Son enanitos. Y vamos a ver sus cualidades. En guerrero. En guerrero. Vamos a ver su árbol de clase. Y tenemos el guardián. Recuerden que los guerreros son normalmente tanques. Que dice. Balanceado con daño que disminuye los daños infligidos por los enemigos. Las incita a atacar. Y sacude el suelo. Dañando y derribando a los enemigos dentro de esa zona. Disminuye el ataque de los enemigos afectados. En asesino. Pues tenemos. Ataca la zona que tiene delante. Para provocar un daño importante de los enemigos dentro de esa zona. Puede utilizar tanto la espada doble como la lanza. Luego tenemos este. Que dice. Que salta sobre un objetivo para derribar a los enemigos cercanos. Y mantiene las acciones bloqueadas durante ese breve tiempo. Estas acciones bloqueadas. O sea que no puede atacarte. Como por un breve tiempo los hipnotiza. O los ralentiza. Los aturde. Mejor dicho. Confía en tu alto poder de defensa innato para centrarte en atacar y no en defenderte. Esto es solo para atacar. Luego tenemos los picaros donde tenemos un saqueador. Los saqueador en este caso. Son siempre rápidos. Miren la velocidad. Cargase delante penetrando a los enemigos. Y haciéndolo más vulnerable a los ataques críticos. Cada vez que le golpea así. Y luego viene detrás de este. Un arquero con críticos. Y los revienta. Movimiento rápido en forma de pentagrama. Los enemigos afectados ven disminuida su velocidad y no pueden usar sus habilidades. Los ralentiza. Mira. A todos los que están a su alrededor. Está muy bien. Es que es muy rápido. Descubre más adenas durante la batalla. Aumenta la velocidad y los enemigos afectados se envenenan y ralentizan. Es decir. Ganas más dinero con ella. Y aumenta la velocidad y los enemigos afectados se ralentizan. Luego tenemos el ranger. Otro arquero que dispara las flechas de elementos de fuego que explotan para provocar daños y derribar a los enemigos. Y tenemos este que retrocede 3 metros y dispara 3 flechas que explotan para provocar daños y ralentizar a los enemigos. Tenemos luego los místicos donde tenemos el mago de combate. Este es para pelear. Levantamiento violento de un pilar de piedra para causar daño y derribar a los enemigos durante la zona. Mira el daño que les hace. O sea, como las piedras ahí. Luego lanza esquirlas a los elementos de tierra en 3 direcciones. Penetrando y dañando a los enemigos. Y luego tenemos este que invoca antiguos recuerdos para aumentar los ataques básicos de tu equipo. Y finalmente tenemos el sabio que repara tus PV y los de los miembros de tu equipo y armadura y defensa. O sea, va curando la armadura. Perdón, la defensa. Y le repara su vida. Sacuda el suelo para provocar daños y aturdir a los enemigos dentro de la zona. Y este aumenta tu PV máximo y los de tu equipo. Es decir, si tu vida es de 1000, ella te la puede subir a 1200, por ejemplo. Bueno, y hasta aquí esto. Si me he parado hablando. Si me he parado mientras hablaba es porque estaba escuchando de fondo los golpes que ellos hacían. O ellos hacían. Aquí están los estilos. Este por ejemplo. Y vamos a ver si me puedo crear mi otro personaje. Y en principio me lo quisiera crear elfo. Como lo veis. Vamos a ver si es esto que me quiero crear. Porque me lo hace un ranger. El ranger entonces tiene flecha penetrante que inflige daño y turde a los enemigos. Dispara dos rayos de aquí, apresando daño a los enemigos y atravesa y lesiona su defensa. Aumentar la tasa de crítico considerablemente. Considerablemente y aumentar la velocidad de ataque. Este es el que me voy a hacer, señores. Vamos a ver si puedo. Y lo vamos a llamar. Me lo voy a llamar ahí. ¿Qué os parece? Quisiera hacerlo masculino. No sé si lo puedo hacer masculino. No sé si lo puedo hacer masculino. En estilo. Así. Bueno, mira este. Creamos el personaje. Aquí le dice que ha sido femenina. Vale, no puedes elegir si quieres masculino o femenina. Pero bueno, quedó así. Femenina. Perfecto. Y más adelante la voy a jugar hasta le van a deberla a 31 para que sea arquera. Así que, señores. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Compártelo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Señores. No suelo hacer tutoriales. Lo siento si lo he hecho mal. Lo intento hacer lo mejor posible. Luego intentaré explicar un poquito más. Algo muy importante que te quiero decir cuando empiezas un día a jugar, como estoy yo, día a día, pues vas recuperando todos los premios que te van dando. Fíjate, me dan esto. Este es para mañana. Y por nuevo jugador, pues te van dando estas cosas. 50.000 adenas. Vamos recuperando. Esto creo que no. No. Vale. Y tienes muchos puntitos rojos que te dan premios. Perdón. Como veis, ya lo tengo en nivel 12. Quería ver una cosa. A ver si puedo subir la configuración. El vídeo un poco mejor. No lo sé si se puede hacer mejor. A ver. Velocidad de fotograma. Alto. Calidad gráfica. La mejor. La mejor. Dice que va a reiniciar el juego. Calidad de resolución. La mejor. No. No puedo. Calidad de sonido. Alto. Bueno. Calidad de sonido entonces normal. Mostrar efectos sí. A ver. Ay, perdón. Número máximo de miembros. Normal. Ok, ya que no estoy jugando en el PC. Dispositivo. Pues volumen de música no quiero. Vibración es absurdo que esté en sí. Pero bueno. Noche está perfecto. Esto está a la duración del tiempo que tienes. En batallas. Traducción. Información. Y cuenta. Vale. Aquí está. Señores. Como sabéis. Yo puedo jugarlo en el móvil. En la tablet. Y en el PC. Ahora sí lo dejo. Señores. Voy a aventurero nobel. Voy a luego a levear un poquito. Voy a tratar de subir. Y más adelante os traeré alguna otra explicación tutorial. Por decirlo de esa manera. Señores. Besitos para todos. Cuídate. Y vamos a ir haciendo esta misión. Chao. I am indebted to you. Good to see you. ¿Quieres saber sobre clans? Tap the main. Tap the clan button here. You would do well to join the clan. You'll find that there are many benefits to membership. Oops. Here I am suggesting you join a clan. The key aspects of clans are castles. And of course, clans can't. All citizens of Aiden can better. And that's not all. When you're in. Let's look at how to join clan. This is how you join clan. Anyone can choose a clan leader they believe in. If you like the look of one of these clans. I'm excited to see what clan you'll. Or maybe you'll strike out on your own. I'm excited to see what clan you're doing. I'm excited to see what clan you're doing. I'm excited to see what clan you're doing.